Hola, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿tú? Oye, tremendo show que te mandaste anoche, hombre. Qué terrible, loco. Se la trae a Antonella, ¿eh? No, sí. Y encuentro bacán que me hayas llamado porque yo también te quería llamar a ti. Estamos súper conectados. Oye, ¿sentámonos mejor? Oye, no, no, espérate, espérate. Es que yo no te llamé por eso. Pasó algo. ¿Qué? Los mensajes de la Dani son falsos. ¿Cómo falsos? Porque no los mandaba ella, los manda otra persona. ¿Qué es lo que significa eso, no? O sea, que hay una persona que no quiere que se sepa dónde está la Dani. Por la mierda, weón. Te juro que pensé que estaba bien. No sé, que había hecho alguna locura nomás, weón. Dije, como Filo, mi mejor amiga no me contó que estaba enamorado a un weón y se fue de Chile. La había perdonado. Estaba feliz. Bueno, entonces tenemos que hacer algo, weón. Hay que hacer algo, no sé, revisar su mensaje, revisar su mail, su Facebook. A ver con quién se escribía. Estoy chato que nadie haga ninguna mierda por encontrar a la Daniela, weón. Ya, además, weón, ¿pero qué hacemos? ¿Estamos cerca de mi casa? Vamos y de ahí buscamos desde mi computador todo lo que te pueda servir. ¿A tu casa? ¿A tu viejo? ¿Qué es eso? No, no es sábado. Mis viejos deben estar tirados viendo una película. Son súper lateros. Vamos. Vamos. La araña, pollito, eso es lo que es. Ya. Vamos a comer. General, se le había quedado el vino en el vehículo. Pero, por Dios, un olvido imperdonable. Gracias, Oscar. Con su permiso, general. Ahora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué pasa, Oscarito? Aquí. Permiso. Son atroce las arañas. Eran grandes y con las patas largas y caminaban lento. Sí, bueno, si tenías las patas largas, eres una araña tigre. No hacen nada. Son totalmente inofensivas. No tienes que tenerle susto a los bichos. Los hombres somos mucho más peligrosos. Por favor. Bueno, pero la Teresa te diré que ve una polilla y le da un ataque apático. Ay, mi amor. Son asquerosas, mi amorcito. Oye, ¿y tú por qué no llevaste una empresa de fumigación mejor? ¿Cómo se les ocurre hacerlo a ustedes mismos, no entiendo? Pues si tampoco es para tanto, mamá. ¿Estamos con problemas de plata, ven acá? Bueno, si tienen problemas de plata, yo ya en Zapallar estoy lleno de pulgones. Pueden hacer un pololito ahí. Si lo vamos a pensar. Oye, a propósito de Zapallar, la última vez que fuimos me faltaban cosas. ¿Qué cosas? Un perfume carísimo que tenía en el baño. Bueno, pero seguramente te lo trajiste a Santiago. Bueno, si tú siempre estás ahí con la cabeza en mis partes. No, no, no. Yo te aseguro que estaba ahí. Pero lo más raro de todo, fíjate que faltaban herramientas y la cubierta del barbecue que tu papá tenía en el patio. No está en ninguna parte. Mamá, en Chile se dice la funda de la parrilla. ¿Ustedes fueron los últimos ahí? Devuelven el perfume de la mamá, porque no se es ladrón. No todo es gracioso. No todo se puede hacer un chiste. Nos robaron cosas, ¿ya? Hay cosas que son sagradas. La propiedad privada es una de las cosas que son sagradas. Más vale que lo entiendas. En este país ya se nos olvidó de eso y mira a dónde llegamos. Bueno, ¿por qué no ponís cámara entonces? Todos los vecinos hicieron eso. Sí, pero no le gusta el papá. No me gusta, pero ¿qué le voy a hacer? Voy a tener que hacerlo con el perímetro, por lo menos. Si te acuesté una puerta giratoria, no hay cómo defenderse. ¡Hinacio! Mira. Hola. No sabía que había reunión familiar. Permiso. No, hombre. Presenta a la chiquilla, pues. ¿Es tu polola? No. Nosotros vinimos a buscar el computador y nos vamos. De verdad que no sabía que había una comida. Así que vamos a pasar. Vamos, pero Nacho, por Dios, no seas guaso. Ven para acá, si estamos comiendo en familia. Venga para acá. Oye, ¿cómo se llama esta niñita? Me llamo Karina. Y no, con el flaco nos estamos pololeando, somos amigos nomás. Mucho gusto, Karina. Muy bien. En todo caso, nosotros no queremos interrumpir nada. Nos vamos al tiro. ¿Cómo interrumpir nada? Pues estamos comiendo en familia, pues, hombre. Si trajiste a la chiquilla para presentarla, ¿no? Siéntense. Y venga, vengan a sentarse. Hay que hablar de los rebaños, la dotes. Claro. Siéntate, siéntate. Mira que dije a la chiquilla, es que tú eres compañerita de Nacho, ¿no? En el colegio. No, no, es mi compañera. Nosotros nos conocimos en otro lado. ¿Por qué no le ha dejado hablar a ella? No, yo voy a Uliseo, al otro lado de Santiago. Mira tú, ah. Ojalá no estén en paro. Oye, ¿cómo se conocieron? Lo digo, porque son bien distintos. Ya, ¿qué onda el interrogatorio, por favor? Sí, ¿por qué no cambiamos de tema? Pero, por favor, que son metiches. Déjenla contestar cómo se conocieron, Corina. Karina, nos conocimos en internet. Uy, salvaje todo el World Wide Web. Oye, realmente esto pasa a todas las clases sociales. Mamá. Ya, eh, ¿sabes qué le falla bonito? Lo pasé bien. Yo te acompaño. A la mitad. Adiós. Chao. ¿Cómo que lo... ¿Cómo que se van a ir? Pero, ¿qué mal he buscado? Estos jóvenes andan muy desatados. Oye, ¿qué se le ocurrió? Mi peluquera se llama Karina. Mamá. Ay, gordo. Ya, y se fueron. Si se desapareció, se lo buscamos. Imagínate, la Tere. Lo buscó hasta pero en la basura y no estaba. Nacho, qué bueno que llegaste. Ven para acá, quiero hablar contigo. Gracias, mi hijo. Venga, venga, venga. Ya. De frente. Ya, Nacho. Es que tu abuelo nos está dando lecciones de virilidad. Sí, mira. Así que te toca a ti. Ahora que estamos entre hombres acá, me gustaría darte un consejo. Mira, Nachito, yo no nací ayer. No creas que no sé lo que te está pasando. Los hombres, por naturaleza, tenemos necesidades básicas, impostergables. Yo eso lo entiendo. Hernán, de verdad, no creo que esto sea necesario. Por supuesto que es necesario. Es muy necesario. Y mira la edad que tiene Chaña, que tú no se lo hayas mencionado antes. Mira, es muy simple. Nachito, hay mujeres que uno puede traer a la casa. Y hay mujeres que no puede traer a la casa. Así de simple. ¿Por qué? Por respeto, hombre. Por respeto a tu madre, por respeto a tu abuela. No sé si me estoy explicando bien. No. A ver, de verdad, Hernán, no creo que este sea el momento. Aparte que los tiempos cambiaron. No, señores. Hay cosas que no cambian nunca. El cabro tiene que aprender a distinguir entre una mujer y una... A ver, a ver, a ver, no te veis embolada tampoco. Y una mina no se vea cuica no significa que sea descartable. Estáis muy piteados, cacho. Pero es que dile algo también. Siempre lo mismo. Se toma dos whisky. Hable y déjala cagada. Hable en la boca, hombre. ¿Cómo se te ocurre hablarme así y no sea insolente? No me permite hablarme así. Mira, hace rato que tú estás ahí dando problemas. Tu mamá ya me pidió ayuda. Ándate con mucho cuidado, cabrito. Mira que yo levanto el teléfono y hay una llamada cortita. Y el lunes estáis aguartelado ahí aprendiendo a respetar a tus mayores. ¿Está claro?